El uso de las tecnologías juega un rol fundamental que contribuye a los buenos resultados en los diferentes sectores, entre ellos al sistema educativo, que en los últimos años han venido teniendo un buen avance tanto en los colegios públicos como privados, expresó Analista en Políticas Públicas. Es un tema sumamente importante porque corresponde a poder trabajar de una manera aunada, en forma sistémica entre todos los actores. Uno de los elementos que vemos hoy en la tecnología está relacionada previamente a crear las condiciones necesarias en el país. Uno de ellos son los aspectos de la conectividad e interconectividad. Por ejemplo, en Nicaragua nosotros tenemos un referente de estudios que es We Are Social, es una institución que hace un análisis sobre conectividad e interconectividad y nos apunta en el segundo puesto en toda Centroamérica. Vamos en diferentes escalas. Nuestro país Costa Rica con un 72.2% tiene cobertura de internet. Y esto permite también a que si tenemos mayor conectividad e interconectividad, podemos tener mejores bases de conexión para que todo el subsistema de educación en Nicaragua pueda tener mayor acceso a lo que es la tecnología. En los últimos años nosotros hemos tenido grandes avances. Diría que tanto el sector público como el sector privado han estado ejecutando algunos proyectos que vayan en el mejoramiento de la interconectividad. Uno de los avances importantes es poder llegar hacia las escuelas donde los jóvenes y los niños tengan una mayor relación interactuando con los hardware, con los software y que sirva esto de una manera como un papel importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje que tienen los docentes en nuestro país. Asimismo, destacó la importancia de crear condiciones para la ejecución de proyectos que vaya en el mejoramiento de la calidad educativa del país. Esto tiene que ir de la mano en dos formas. Yo lo veo así. Lo primero es crear las condiciones de ejecutar proyectos a través, hoy que tenemos la ley de inversión público-privada, es importante abonar esfuerzos entre el sector público y el sector privado. ¿Por qué con ello vamos a desarrollar proyectos que vayan en mejoramiento del sistema de la calidad educativa de nuestro país? Uno de los avances importantes que podemos tener en este sentido es que los jóvenes ya van viendo la necesidad de irse capacitando a nivel tecnológico porque el sector privado también está requiriendo una mano de obra más calificada, una mano de obra tecnificada y en eso vamos trabajando de la mano, creo, día a día. Noticias 12, Darlene Tellez.